No sé si estás ahí, no sé si puedes oírme, si no estás escuchando a una, espera que me encontré a un traje, a mi familia, mi esposa y mi hijo, mis amigos, quería que supieras eso. Y hay otra cosa que debes saber, Atlanta no es lo que creíamos, no es lo que prometió la ciudad, no entres en la ciudad, pertenece a los muertos. Acantamos unos minutos, para el noroeste, encima de una gran cantera, para el mapa, puedes verlo en el mapa.